Palencia volverá a convertirse en el mes de junio en un lugar de referencia para los profesionales y los aficionados a la fotografía. Payantiafoto cumple su cuarta edición con un programa de actividades que incluye 30 exposiciones, además de talleres, workshop, conferencias, concursos o proyecciones, organizados por la Asociación Fotográfica Contraluz y Foto3. Esta cuarta edición de Palenciafoto 2017, que viene acompañada de exposiciones, conferencias, talleres, encuentros o rallies fotográficos para conocer Palencia y para contar Palencia. Poco a poco hemos querido hacer un programa cada vez mejor, hemos subido creo que un poco el listón de calidad este año, hay 53 actividades, hay exposiciones muy importantes, como hemos un proyecto de Daniel Landa, este aventurero que tenemos en Palencia, hemos ofrecido que haga una exposición para nosotros en primicia, traemos una exposición de cine, de películas de todo tipo, de Carlos Saura, de Santiago Segura, de un montón de directores de cine, hay un montón de ponentes nuevos, actividades nuevas, pensamos siempre en todos los públicos, seguimos haciendo cosas también para los niños, para la gente joven, es el único evento cultural que llena y inunda un mes, incluso en salas privadas, en bares, es decir, que de alguna forma hay una interacción. Otro acierto desde mi punto de vista es que hay talleres para niños, hay talleres para adultos, es decir, que mezcla toda la gente, porque todo el mundo puede tener una cámara. Gracias a la Diputación y el resto de patrocinadores y voluntarios, todas las actividades serán gratuitas, aunque para participar en los talleres era necesario inscribirse previamente en la web de Palantiafoto.